Somos monsters de verdad, imperfectas que hemos dado Ir al instituto a veces es lo peor, todos mis compañeros hablan alrededor Soy diferente, me gusta ser así, en Monster High puedo ser yo misma al fin Por fin llegó la hora, de no sentirme sola ¿Qué es lo que intentas demostrar? Enseña tus colores de verdad Hoy echamos nuestros miedos a volar, seremos más fuertes Hable todo lo que quieras, nos da el mal, estamos de muerte Estando juntas No nos asustas Ven, ya, al equipo que arrasará Somos monsters Hay monsters de verdad, imperfectas que más da En las imperfecciones está la perfección Quedarnos en la sombra ya no es una opción Y tú Dile lo que quieras, no voy a escuchar Cerrar es lo que me hace ser especial Por fin llegó la hora, de no sentirme sola Unamos ya nuestro color, en la amistad, en el mal Hoy echamos nuestros miedos a volar, seremos más fuertes Hable todo lo que quieras, nos da el mal, estamos de muerte Estando juntas No nos asustas Ven, ya, al equipo que arrasará Somos monsters Somos monsters de verdad, imperfectas que más da Somos monsters de verdad, imperfectas que más da Hoy echamos nuestros miedos a volar, seremos más fuertes Hable todo lo que quieras, nos da el mal, estamos de muerte Hable todo lo que quieras, nos da el mal, estamos de muerte Estando juntas No nos asustas Ven, ya, al equipo que arrasará Somos monsters Somos monsters de verdad, imperfectas que más da Somos monsters de verdad, imperfectas que más da